En mi viejo San Juan, cuantos sueños porque en mis años de infancia mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el destino, te trate con negra maldad Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria Preciosa te llaman los hijos de la libertad Vengo a ver tus riberas y tus palmares Tus noches de luna, tu sol Vengo a ver tus riberas y tus riberas y tus riberas Vengo a ver si es que sigues llorosa y triste Vengo a ver si es que sigues llorosa y triste Me abandono Vengo desde muy lejos para decirte Que si alguien por ti sufre, ese soy yo Borinque Borinque La tierra del Edén, la que al cantar el gran gotier Llamo la perla de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también 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 Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida como jamás se dio Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que no separó a los dos Y desde aquel instante mejor fuera a morir Ni cerca ni distante podemos ya vivir Aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quieras yo Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quieras yo Amor perdido Si como dices es cierto que vives dichosa sin mí Vive dichosa Quizá otros labios te den la ternura que yo no te di Hoy me convenzco que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti, ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego, no más en la apuesta Yo puse y perdí Humo en los ojos Al encontrarnos Al abrazarnos El mismo cielo se estremeció Humo en los ojos Niebla de ausencia Que con la magia de tu presencia se disipó Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra ilusión amada Cúrame Que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conocí Mírame Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme Quiereme Hasta la locura Así sabrás Así sabrás la amargura Que estoy sufriendo Que estoy sufriendo por ti Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada Que nada he de explicarte El beso El beso que negaste Mírame en tus brazos Mírame en tus brazos Mírame en tus brazos Que ella es Quieres quién sabe Y dónde está mi amor Ella sabe Si es que lo perdí Vieja luna que en la noche va Piensa en mí cuando beses, cuando llores también Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve Sin ti Qué ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento de saber que por mi culpa nunca nunca vida te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo tu querer Y oigo tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy voy a quedar abado en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí como una maldición Mira no te vayas Quédate en mis brazos Quédate conmigo Tú no te me vas Pase lo que pase Digan lo que digan Tú me perteneces Esa es la verdad Quédate en mis brazos Quédate conmigo Quédate un ratito Diez minutos más Frío en el alma Porque no estás conmigo Sombra de ausencia Sobre mi corazón Qué loco empeño De revivir las olas De un pasado ya muerto De un fantasma de ayer Frío en el alma Desde que tú te fuiste Pena que llevo Como una maldición Le he pedido A la Virgen Que tú vuelvas Porque si tú no vuelves Me matará el dolor Ven Mi corazón te llama Ay Desesperadamente Ven Mi vida te reclama Ven 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 Que necesito Verte Sé Que volverás Mañana Con La cruz De tu dolor Mira Que forma De quererte Ven 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 Que necesito Verte Ven Que necesito Si fundes Si fundes Tu alma Con el alma Mía Que importa Si después Me ven Llorando Un día Si acaso Me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Se vive Se vive Solamente Una vez Hay que aprender A querer Y a vivir Hay que saber Que la vida Se aleja Y nos deja Llorando Quimera No quiero Arrepentirme Después De lo que pudo Haber sido Y no fue Quiero gozar Esta vida Teniéndote cerca De mi hasta Que muera Pero yo Que te quiero Con el alma En mi triste Soledad Saber esperar Sin motivo Te fuiste De mi lado Y también Sin motivo Volverás Mujer Mujer divina Tienes el veneno Que fascina En tu vida Mujer A la bastina Eres vibración De sonatina Pasional La divina magia De un atardecer Y la maravilla De la inspiración Tienes en el ritmo De tu ser Todo el palpitar De una canción Eres la ilusión De mi existir Mujer Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mi te acuerdas Como yo de ti Y a veces Escucho Un eco Divino Que envuelto En la brisa Parece decir Si te quiero Mucho 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 Tanto Como entonces Siempre Hasta morir Yo adivino El parpadeo De las luces Que a lo lejos Van marcando Mi retorno Son las mismas Que alumbraron Con sus pálidos reflejos Bondas horas De dolor Y aunque no quise El regreso Siempre se vuelve Al primer amor La vieja calle Donde le jodico Tuya es tu vida Tuyo es tu querer Bajo el burlón Mirar De las estrellas Que con indiferencia Hoy Vengo Volver Volver Con la frente Marchita Las nieves Las nieves Las nieves del tiempo Platearon Mi cien Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez Mujer Si puedes Tú con Dios Hablar Pregúntale Si yo alguna vez Te he dejado De adorar Y al mar Espejo De mi corazón Las veces Que me ha visto Llorar La perfidia De tu amor Te he buscado Por doquiera Que yo voy Y no te puedo Hallar ¿Para qué Quiero tus besos Y tus labios No me quieren Ya besar? Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás? Que lejos Estás De mí Tan separado De ti Pensar Que no es De verte De verte Otra vez Fingir Que soy Feliz Sin tu amor Llorar Con mi dolor La vida Inclemente Me separa De ti Y un siglo De ausencia Voy sufriendo Por ti Si yo Si yo encontrara Un alma Como la mía Cuántas cosas secretas Le contaría Un alma Que al mirarme Sin decir nada Me lo dijese todo Con la mirada Un alma Que embriagase Con suave aliento Y al besarme Sintiera Lo que yo siento Y a veces Me pregunto Qué pasaría Si yo encontrara Un alma Como la mía Toda una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni cómo Ni dónde Pero junto A ti Toda una vida Te estaría A mi manto Te estaría Cuidando Como cuido Mi vida Que la vivo Por ti No me cansaría De decirte Siempre Pero siempre Siempre Que eres En mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría Contigo No me importa En qué forma Ni cómo Ni dónde Pero junto A ti Hoy Vuelves Hacia A mí Pidiéndome Perdón Y olvido Pero a mi corazón No importa Ya tu amor Perdido Tu infamia Lloré Cuando tu amor Me dejó Hoy sufres Como yo Sufrí Cuando de mí Te fuiste Nuevamente Vendrás Hacia mí Yo te aseguro Yo te aseguro Cuando nadie Se acuerde De ti Tú volverás Cuando estés Convencida Que nadie En el mundo Te pueda Querer Como yo Tú vendrás A buscarme Sé muy bien Que vendrás Si te dicen Que he llorado Por ti No lo he de negar Pues no sé mentir Y si te hablan De mi amargo Sufrir Escúchalo bien Que todo es por ti En las horas De mi insomnio fatal Mi loca pasión No puedo calmar Hasta mi alma Me abandona Por ir En busca del ser Que me hace sufrir Y si mi alma Te llegara a encontrar Y a traerte Junto a mí En mi corazón Te haría un altar Nada más Para ti Si te dicen Que he llorado Por ti No lo he de negar Pues no sé mentir Y si te hablan De mi amargo Sufrir Escúchalo bien Que todo es por ti Que me importa Que en la vida Tenga todo Tenga su comienzo Que me importa Que todo comienzo Tenga su final Y mi alma Será toda tuya Por toda la vida Que me importa Que todo se acabe Que todo se acabe Si me quedas tú Nuestras vidas Pudieron ser algo Pero no son nada Se han perdido Como la mañana Se pierden la tarde Nuestras vidas Nuestras vidas Líneas paralelas Que jamás se encuentran Fue el destino Que envolvió en sus sombras Nuestro gran amor Nuestras vidas Nuestras vidas Que quizá un día Valieron un poco Hoy no valen No digo yo un poco Ni siquiera nada Ya es muy tarde Para arrepentirnos Son cosas que pasan Nuestras vidas No se comprendieron Ya no hay más Que hablar Cuando aparezcan Los hilos de plata En tu juventud Como la luna Cuando se retrata En un lago azul Entonces nadie Podrá robarme Tu cariño Ni tus locuras Han de volverme A atormentar Cuando aparezcan Cuando aparezcan Los hilos de plata En tu juventud Como la luna Cuando se retrata En un lago azul Entonces alma con alma Iremos por el mundo Sin más testigo De nuestro amor Que el corazón Aunque me pase La vida llorando Tan solo llorando No vuelvo contigo Aunque se acaben Mis noches de luna Y viva entre brumas No vuelvo contigo Por eso quiero Que entiendas Mi canto Contigo no vuelvo No vuelvo contigo Aunque yo sé Que tú sufres mi vida Igual que yo sufro No vuelvo contigo Si vivo para ti ¿Por qué lo he de negar? Si es tanto mi sufrir Si es tanto mi sufrir Porque no he de ocultar No he de vivir separado No, yo quiero estar a tu lado Vivir la vida Y morir Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado de ti Porque tienes el perfume De una flor Y vivo enamorado de ti Porque tienes de una virgen El canto ¿Por qué hablan ¿Por qué hablan Los destellos De tus ojos Y también Tus labios rojos De una mística ilusión? ¿Qué más puedo pedirle a la vida Si tengo Tus besos ¿Qué más puedo desear Si me has dado La felicidad? Ahora sé Que ha valido la pena Sufrir tanto, tanto Y que sabe mejor Una dicha Pagada con llanto Ahora todos Aquellos ensueños Se harán realidades Nuestras almas Nudadas en una Por fin estarán Ahora sé Que ya todo pasó Y que no he de volver A vivir Esas horas Amargas y tristes Tan lejos de ti Ya la primavera Volvió con sus flores El cielo se adorna Con oro y zafir Y todos me dicen Espera y no llores Y tú, tú no comprendes Que espero por ti ¿Por qué me dejas Y te alejas De mi vida? ¿Por qué me dejas Ángel mío Si yo te quiero? Si tú bien sabes Si tú bien sabes Que te vas Y yo me muero Y yo me muero Porque te alejas Con el alma En tristecidad El sacrificio del amor Es el olvido No sacrifiques en tus garras Mi querer Si tú te llevas Lo mejor Que yo he vivido La humedad De tus besos Va en mi ser Panamá viejo Si tú te llevas Ciudad destruida Por crueles piratas Que un día soñaron Con tus tesoros Tu mar tranquilo Parece un espejo En donde se mira Tu cielo bello Que tanto adoro Panamá viejo Panamá viejo Tus ruinas sagradas En noche callada Murmuran frases Como plegarias Y no muy lejos Entre tus palmas Me trae la brisa Suspiros leves Llenos de amor Panamá viejo Panamá viejo Soñar Que te tengo en mis brazos Que te doy Mis caricias Con todas las fuerzas De mi corazón Soñar Que me queman Tus besos Esos besos ardientes Que brindan tus labios En los apasionos En los apasionos Aunque llore tristeza Que me importa estar solo Si me siento feliz Morir A mi nada me importa Si la muerte me ayuda A soñar con tu amor Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi vivir Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor que le brindaba El amor y la pasión Taboga Tierra de las flores Tú eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me llenó de amores Taboga Eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrella Quiero vivir y soñar Perdida 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 Gracias por ver el video